Las carreras de cinta en Zacacoyo. Ahí está. Buenas. Mucho gusto de vernos. Gracias. Mucho gusto de vernos. Ahí está, miren. A diferentes caballos. Vamos, a la vuelta. Eso. Escuela. Miren, miren, qué piqueteros. Bueno, lo vamos a subir por acá porque, como ustedes vieron, yo lo voy a hacer. Vamos en mal camino. ¡Tápelo, primo! ¡Ténle con todo! ¡Tápelo! Aquí se agarran impulso, aquí no andan con babosada. No, con la mienta. Se pone bueno aquí, gente. Se pone bueno. Miren cómo está de alegre por acá. Ahí le avisamos, ahí le avisamos, ahí le avisamos. Bueno, tienen cerveza, tienen pupusa, tienen papitas, tienen carne asada, carne de gallina. Bueno, un montón de comida que hay por ahí, por ahí. Entren y pregunten, ¿verdad? Que allí se van a ir bien llenos, bien barricones, bien sustentos, ¿verdad? Así es de que este domingo es para disfrutarlo en familia y qué bueno. Vamos a esperar ahorita que venga el cebollo. ¡Veremos! José González, ahora está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, ya lo soltamos. Le hemos puesto un montón de rollas para quemar el mundo, señores. Ahí viene, ahí lo tiene. Ahí está. Lo bueno, se le niega. Ahí viene el otro. Estos hombres están precisos. Eso nada, con estos. ¡Vuela! ¡Vuel, Ramos! ¡Vuel, Ramos! Ahí lo tenemos en la pista. Eso, ahí viene, ahí viene el próximo. Ahí viene, ahí viene. Se puso, don Joel. Otros y potos son jodidos. Bueno, pero también se le niega. ¡Brando González! ¡Estamos, Brandon González! ¡Estamos, Brandon González! ¡Estamos, Brandon! Ahí viene a los brazos, vamos a ir a los brazos. ¡Está que le va a los brazos! ¡Está que le va a los brazos! ¡Reyes Sánchez! ¡Ahora sí le toca! ¡Eh! ¡Los brazos bailes! ¡Ahí vienen los reyes! ¡Por favor, denme el partito allá! ¡Por favor! ¡Que hay dos reyes! ¡Y a este hombre! ¡Ahí va! ¡Este hombre le pone el ojo, le pone la bala! ¡Siguimos! ¡Juego de Llana! ¡Está! ¡Qué lincerna! ¡El chinchín de la picha de Armenia! ¡Cuánto reyes! ¡El enamorado de Armenia! ¡No, no! ¡Este no es el hermano de él! ¡Yo creo que es el hermano de él! ¡Yo creo que es el hermano de él! ¡Giovanni! ¡Giovanni Cotto! ¡Ostado Giovanni Cotto! ¡Si voy a pasar! ¡Quién sigue después de él! ¡Dé, mi piso! ¡Dé, mi piso! ¡Se lo llevó! ¡Roberto Martinez! ¡Roberto Martinez! ¡Dé, mi piso! aquí viene el otro miren, miren, miren ahí viene el otro vamos a acercarlo casi, casi, casi casi ahí viene la misión yo tengo mucha experiencia, yo tengo tiempo desde que comencé a correr yo todavía y él todo bien, y qué bueno déjelo venir entonces déjelo que se venga aquí no lo detenemos por favor, cuidado allá la punta eso, se lo llevó esperemos a ti bueno amigos traveleros nosotros seguimos aquí en Sacacoyo, departamento de la libertad y en estos momentos nos encontramos en las carreras de cinta miren ahí cayó la argolla miren gente no se la llevó quítate firulay que te van a matar no sé si va a venir por acá miren, ahí cayó la argolla ahorita todavía no bueno entonces nos avisa continuamos entonces prenda bonilla un saludito a toda la gente de Sacacoyo miren qué bonitos son estos eventos si ustedes nunca han participado o han venido se siente una gran adrenalina vamos a ver qué te ha parecido aquí Sacacoyo ay mira este es un pueblo bien alegre pequeño pero bien alegre bien alegre mira veníamos por una caminata fuimos a una cascada una posa hicimos senderismo y nos topamos con una carrera de cinta y sabes que es lo mejor que la alcaldesa pues allá anda con la gente y nos ha ido allá anduvo con nosotros en la caminata y hasta aquí también en las carreras de cinta un pueblo recomendado para que venga todo el turista todos los seguidores de Traveleando El Salvador vénganse para acá porque aquí hay un gran ambiente ¿y cuál es tu canal? Pesca, Cocina y Aventuras SV ahorita andamos haciendo un contenido diferente eso pero de eso se trata mostrar partes del Salvador y las diferentes también gastronomías y culturas exacto así es saluditos a toda la gente de Traveleando El Salvador eso este espirulay se me hace que lo haga pasar llevando tenemos diferentes sectores y pues somos muy celosos por nosotros están las palabras ahorita de la alcaldesa pero qué alegría realmente el sumar esfuerzos con todo el equipo las palabras de la alcaldesa las personas que nos visitan estas actividades ya lo va a pasar llevando un caballo a nuestras entidades espacios de recreación y la diversificación también dinamización de la economía de nuestro querido municipio de Sacacoyo así que nada más me queda decirles bienvenidos a Sacacoyo a los que nos visitan y mis queridos amigos los que ahorita estábamos en la en la caminata acá de verdad que gusto bienvenidos nos visitan de diferentes sectores de aquí de nuestro contenido para este que bonito bienvenidos a Sacacoyo esta es una actividad más de lo que tratamos de hacer para dar turismo al municipio y para también estar en unidad bueno ahí vienen ahí vienen ahora de este lado aquí es que agarran un impulso y miren ese es un niño que peligroso es hay que tener un cuidado de nuevo vamos a ver quién sigue felicitó Fernando García súper alegre es que agarran un impulso miren esto no es de cualquiera gente normas que aquí tenemos Fernando García vamos a ver quién sigue Kevin viene el otro y viene el otro Kevin González Kevin González Kevin González por ahí está hay que estar con cuidado si no lo puedo hacer vamos a ver el revolucionario que la música campeca se la llevó pero no solo la botó viene el otro viene el otro uno tras otro por favor usen eso otra vez que tiene el otro y este otro cuando mira para arriba él no mira para abajo él solo mira para arriba el radio ahí viene con el radio cuando se ve con el radio se empuje ahí viene ahí viene ahí viene este es el dueño de la subota de la palomera este es el dueño de toda la ciudad se la llevó se la llevó es de fácil gente no cualquiera ahí está ahí está seguimos corriendo seguimos corriendo el que sigue ya cada quien sabe su número aquí lo puede llamar de vez en cuando vamos a ver por favor no se lo vayan a salir para la calle que ahí viene don Manuel si señor hombre con mucha experiencia para todo este hombre tiene experiencia para todo permiso seguimos corriendo ahí viene mi niño seguimos corriendo vámole mi niño es suya también no se lo vayan ahí viene también un Lito Cruz este es un gran amigo vamos a ver Don Lito Cruz empujemosle Dolito bueno también se le llega Dolito todavía tenemos a disfrutar aquí con nosotros gracias a todos los que están aquí con nosotros que han hecho posible este evento bueno amigos trabeleros muchas gracias por habernos acompañado en este bonito video nos vemos en una próxima aventura ahí nos vemos y recuerden dejar su comentario también dejar su like y suscribirse y seguirnos también en Facebook así como Trabeleando El Salvador adiós amigos trabeleros